Amanhã La mañana La mañana Amanhece Amanece la mañana Amanece la mañana A noche La noche La noche A noche estrellada La noche estrellada La noche estrellada O día El día El día O día começa Amanece Amanece A semana La semana La semana A semana pasa La semana pasa La semana pasa O mes El mes El mes Més pasado El mes pasado El mes pasado El mes pasado O ano El año El año El año El año pasa 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 Se acercan las... La cosa está escondida. La cosa está escondida. El lugar. El lugar. El lugar muda. El lugar cambia. El lugar cambia. Trabajar. El trabajo. El trabajo. El trabajo toma. El trabajo toma. El trabajo toma. Las escuelas. Las escuelas. Escuelas de ensino. Escuelas de enseñanza. Escuelas de enseñanza. Alunos. Los estudiantes. Los estudiantes. Los estudiantes. Los estudiantes están se divertiendo. Los estudiantes se divierten. Los estudiantes. La profesora. El maestro. El maestro. El maestro. La guía del profesor. La guía del profesor. La guía del profesor. La guía del profesor. El gobierno. El gobierno. El gobierno. El gobierno decide. El gobierno decide. El gobierno decide. Política. La política. La política. La política divide. La política divide. La política divide. Presidente. El presidente. El presidente. El presidente dirige. El país. El país. El país. El país prospera. El país prospera. El país prospera. La ciudad. La ciudad. La ciudad. La ciudad brilla. La ciudad brilla. La ciudad brilla. La ciudad. La calle. La calle. La calle. La calle está fervillando. La calle está llena. La calle está llena. La loja. La tienda. La tienda. La loja vende. La tienda 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 vende. A RUA MOVIMENTADA LA CALLE CONCURRIDA LA CALLE CONCURRIDA O PARQUE EL PARQUE EL PARQUE O PARQUE RELAXA EL PARQUE SE RELAJA EL PARQUE SE RELAJA HIU EL RÍO EL RÍO U HIU FLUY EL RÍO FLUYE EL RÍO FLUYE